Buenas tardes con ustedes, hoy voy a platicar unas cosas muy importantes que están pasando ahorita aquí en las redes sociales Hackearon a mi hermano y según lo están demandando, no quieren meter preso, no quieren meter a la cárcel, un montón de cosas que están pasando Entonces, fíjense lo que les voy a platicar, ok, a mi hermano le empezaron a llegar mensajes de una muchacha que lo agregó el día de ayer Y ella nos dijo, mira me agregó una aquí de Florida, y resulta que esas personas que lo agregaron ya lo tenían ubicado donde está él Y lo agregaron aquí, y una muchacha bonita ahí que según se hizo pasar con una muchacha bonita, luego mi hermano cayó y la aceptó Entonces la muchacha le empezó a agregar, a mandarle cosas de amor y todo eso, a quererlos, a apañar, a quererlos comprometer Entonces mi hermano empezó a contestar ahí dos o tres cosillas, y resulta que la persona ya se había puesto de acuerdo con otros muchachos más Para robarle un dinero, para transearlo, fíjense todo lo que está pasando Y ahorita le están marcando y marcando por teléfono a mi hermano, y le están diciendo que si no deposita 3 mil dólares Lo van a denunciar, y ya pusieron esta foto de mi hermano Que según él habló por FaceTime con una niña, y que la niña es menor, y que según las niñas está más turro Para qué les digo, entonces ahí ya pusieron que según que buscan a mi hermano, y que lo quieren meter preso, y que no sé, un montón de cosas Y ahí lo que les voy a decir yo, que eso es falso, totalmente falso, lo están hackeando Y yo ya les rayé su, hasta que me llené a los números esos que les voy a dar ahorita Y a ver, aquí están Este es el número Ok, el número es 636, el área, y luego es 6332091 Que bonito sería, entonces, eso es Este es el número, exactamente Mira Ahí está el número 636-6332091 Para si le quieren marcar Perdón, bueno, si le quieren marcar Pueden marcarles de otras aplicaciones falsas o algo Porque esa persona hackea agentes Y entonces lo que hizo Le tapó Le tapó Le hizo videollamada a mi hermano Y le tapó así Y no sé qué hizo Y le tomó foto a mi hermano, a la cara Allí Y mi hermano, pues, no sabe de esas cosas a mí Para que me hackeen Está muy cabrón, mira Entonces Mi hermano, este Al tomarle la captura en FaceTime Este Resulta que Pues ellos pegaron Una niña allí que se está más duro ¿Se me entiende? Para hacer creer eso La gente anda tan Endiablada La gente Es capaz de hacer cualquier cosa Por sacarte un peso Por robarte Por traicionarte Por hacerte daño Así como se le está diciendo Y yo el día que me tope esas gentes El día que me tope gentes Que me quieran hacer daño Que me quieran robar Yo nunca me voy a dejar Cuando una persona me robe un peso Y yo me entere Me las va a pagar caras Cuando una persona me traicione Y que yo me dé cuenta Me las va a pagar caras Todas esas Yo no voy a permitir traiciones De nadie No me voy a dejar traicionar fácilmente Voy a cuidarme Lo mejor que pueda Ya no se puede confiar En nadie Ni en tu hermano Ni en tu tío Ni en tu primo Ni en tu En nadie En nadie El dinero es el demonio El dinero es el diablo Y la gente Y la gente Por dinero Está haciendo Cualquier taru Cualquier cosa Para Transearte Yo me sé un caso De una muchacha Que era mi amiga Su mamá le robó Millones de dinero Le robó Todo su dinero Que ella tenía No sé No me acuerdo exactamente Si la hermana La hija La tuvo que meter presa No me acuerdo Parece que sí Qué feo Imagínate Meter a tu propia madre En la cárcel Que te robe Dos o tres millones de dólares La meterían presa Ustedes ¿Tú qué harías? Ya no se puede confiar Ni en tu madre Imagínate Ahora sí me vestí bien Me criticaron Que porque Que porque me compré Este short Y que andaba bien mal vestido Ah pues me fui a comprar También la camisa Me hicieron un favor Gracias Porque se ve bien bonita Y no más Bien chida Y traigo las changletas De Sachi Para que me critiquen Que son las que me van a criticar Critiquenlas Y me criticaron Que porque me metí Con changletas a la alberca Para eso lo hice Para que ustedes critiquen Pues si no Pues ¿Cómo? Entonces así son las cosas Porque no hagan caso A todas esas cosas Que están pasando Y no se dejen hackear De ninguna persona Cuando ustedes vean Un link Que diga Que José Torres Que 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 Fuiste elegido Y que Y que te vas a llevar Que sabe cuánto Dinero Que no se No hagan caso Nada de esas cosas De esas páginas Son puros hackers Que te roban Te hackean tus cuentas Te empiezan a hacer Un montón de cosas Para robarte Y te pueden de allí Estar amenazando Entonces ahora Están amenazando a mi hermano Le están mandando Y mandando mensajes ¿Me vas a depositar ya? Te estás tardando Y que no sé qué Y que si no me depositas Que ahorita te voy a publicar Y que te voy a quemar Y por lo publicar ya Pero son falsos Lo publican en bazares En grupos De compra y vent Y todo eso Para hacerle creer eso A la gente Pero no importa Yo defiendo a mi hermano Y yo estoy seguro Y sé que él no es Lo que está haciendo Y lo juro Por mi madre Por lo que sea Y yo haría cualquier cosa Pero si yo me llego A enterar allí Porque dice mi hermano Que es un amigo de él El que anda metido En sus libros Pero él dice Que es buena gente No, no creo que él sea Él es buena gente Él es mi amigo Y que mira tus videos Y que nos apoya No señores No Si andas ocupando dinero Ponte a trabajar Ponte a trabajar Si andas tan tan ungido Porque a mi no me la vas a pegar A mi me haces una jugada de esas Y yo Yo si te busco La neta Entonces Esas personas Deberían de poderse a trabajar En lugar de andar Hackeando gente Y robando A mi me recaen gordos Esos hackeadores Y esos que andan robando Pónganse a trabajar En cuanto En cuanto sube este video Ustedes van a ver Un montón de comentarios De muchos hackers Que José Torres regalo Que esto y que lo otro Que no se que No hagan caso Nada de eso Son pura gente conocida Muchos dicen que son De Afganistán Por allá De África Y claro Hay muchos hackers allá Pero también Entre la plebada Entre los conocidos Entre los paisanos También hay Y se hacen pasar por ti Saben todo de ti Y empiezan a hackear Toda la gente No se dejen engañar De nadie Por favor Se los digo bien Porque me preguntan Y me preguntan José Que me dijeron Que me voy a ganar No hagan caso Por favor Se los he dicho miles de veces Y ustedes no entienden Cuando van a entender Y yo me estreso Porque me pregunta uno Me pregunta otro Ya se los expliqué Con peras y manzanas Un montón de veces Que no se dejen engañar No miren No presionen ningún link Que les pongan allí Con una foto Por nosotros los pobres Y todo así Nada Nada presionen Ni un link de esas cosas Porque allí es donde está Cuando los hackean ¿Ok? Cuídense mucho Les mando un abrazo Y no caigan en cosas Como esas ¿Ok? Chao